Excelencia académica. Es el resultado de la política educativa institucional y su compromiso con la alta calidad en los procesos académicos, que se ve reflejado en el impacto de la investigación, el alto nivel de los docentes y la pertinencia y visibilidad internacional de los programas académicos. Todo esto con una infraestructura de última tecnología que brinda un ambiente adecuado para el desarrollo de un aprendizaje feliz. Somos Excelencia, somos UMB.